¿Qué es la sociedad digital? La sociedad digital que tiene un territorio fragmentado y está alejado del continente necesita internacionalizarse para poder vivir en red que es como vive el mundo del siglo XXI. Una de las estrategias de esa vida en red es dominar lenguas. Y una manera de conseguir que la población canaria domine más de una lengua es poseyendo un sistema educativo que desde el principio fomente una enseñanza bilingüe. ¿Qué es una enseñanza bilingüe? Una enseñanza bilingüe es aquella que se celebra en dos lenguas, que los aprendizajes se hacen algunos en una lengua y otros en otra, para poder ser competentes en el uso de esas lenguas en contextos no escolares. Si queremos que la sociedad canaria posea esa capacidad de internacionalización, una educación bilingüe es absolutamente necesaria, porque a veces la educación bilingüe no se hace con la corrección que se debiera y se convierte en una educación ineficaz. Aquí necesitamos gente que hable lengua. Esa es la eficacia. Y para eso estamos construyendo una sociedad en la que hay una parte de la educación que se hace en dos lenguas. Y ese es el motivo principal por el que hemos desarrollado este ULL Opina sobre la enseñanza bilingüe en el siglo XXI. Bueno, es una cuestión metodológica. Es decir, no debemos enseñar inglés como si fuera un sistema gramatical que se aprende de memoria. Debemos aprender el inglés a partir de su uso. Por eso la educación en bilingüe es importante que se haga desde un punto de vista competencial. Es decir, si queremos que un alumno sea competente, si una persona sea competente en el uso de inglés, lo que tiene que hacer es usarlo y no hablar de él. Si seguimos hablando del inglés, en vez de hablar inglés, seremos muy competentes en hablar del inglés. Sabremos la gramática, pero no sabremos usarla en un contexto real. La educación bilingüe permite, si se hace bien, que los chicos y chicas de Canarias utilicen el inglés en contextos reales. Ya sea para aprender cosas sobre la geografía del mundo o las ciencias o cualquier otra materia que se imparta en esa lengua. Pero tiene que ser de manera concreta, experiencial y no teórica. Si el inglés se aprende de manera teórica, es muy difícil convertirlo en una lengua de uso. A leer se aprende leyendo, a hablar se aprende hablando, a escribir se aprende escribiendo. Pues hagámoslo en español y en inglés, que es la esencia de la educación bilingüe. Es que a veces somos demasiado perfeccionistas. Y para hablar inglés bien no hace falta ser Shakespeare. Para hablar inglés bien es simplemente que yo me pueda comunicar con aquellos errores con los que vivo. No pasa nada. Hacerse entender y entender, ese es el truco. Y cuando le quitamos la importancia a hacerse entender perfectamente, y comprendemos que nos pueden entender sin manejar el sistema lingüístico como si fuéramos nativos de las Islas Británicas y no de las Islas Canarias, pues eso va a ayudar mucho a que la gente pueda hablar la lengua sin complejo. Hay que quitarse el complejo. Nadie habla bien desde el principio. Pero si no empiezas desde el principio a hablar, no hablarás nunca. Por lo tanto, esa pescadilla que se muerde la cola hay que evitarla. Hay que luchar contra ella lo más que se pueda y desde muy pequeños. Por eso la educación bilingüe debe empezar desde que los niños están en infantil. Tenemos que hacerles comprender a los ciudadanos y ciudadanas de estas Islas desde muy temprana edad que se pueda hablar inglés sin tener que ser perfecto. Y eso solo se logra con el uso y desde muy temprana edad. Estamos en un país cuya industria de doblaje es de las más importantes del mundo. Además es que encima nuestros actores de doblaje son perfectos. Pero hoy en día estamos en la era digital. Tenemos Netflix, tenemos acceso a poder ver las series de televisión en el idioma que elijamos. No es necesario verlo en español. Podemos, sin necesidad de recurrir a ningún extremo, poder ver las series en inglés. ¿Qué pasa? Que no educamos a la gente para eso. Entonces, volvemos otra vez al mismo tema. Es decir, hay estrategias, pero hay que fomentarlas. Hay que construirlas desde la escuela. Y esas estrategias están en que se vea con normalidad el poder ver una serie. El otro día llegué a mi casa, yo tengo una hija en primero de bachillerato y tenía el Netflix puesto y lo tenía en inglés. Y me dice, ay papá, perdona, pero lo puse en inglés porque estaba viendo una serie. Porque ya hay series que ellos ven y solo las pueden ver en inglés. Y yo me dije para mí mismo, de perdona, nada, feliz que me encuentro, ¿no? Pero ya empiezan las generaciones nuevas a entender las cosas de manera diferente. Ya son, tienen más medios, ¿no? Ya viajar no es, yo cuando era joven y aprendía inglés, ir a Inglaterra me parecía como ir al polo norte. Era una cosa dificilísima de hacer, con un esfuerzo económico de mi familia tremendo. Ya eso se murió. Ya, además, no hace falta irse a ningún sitio. Abres tu ordenador y abres una ventana al mundo. Enciendes tu televisor y enciendes una televisión al mundo. Con lo que simplemente se trata de poner en valor esas cosas y de que los chicos y chicas vean eso como normal. Y que la escuela debe colaborar a crear esos valores para que la gente vea con normalidad que hay algunas películas que las veo en inglés. Porque, por ejemplo, como me decía esa hija que estaba viendo Netflix en inglés, estaba viendo The Big Bang Theory. Y me decía, es que hay un personaje que es hindú, que habla inglés con acento hindú. Y la verdad es que no me pega oírlo hablar inglés, hablar español. Porque se ha perdido el acento hindú que hace que la gracia que él tiene como personaje en la serie se pierda. Con lo que, si los chicos y las chicas nuestras son capaces de encontrar esos valores, van a dar un vuelco al uso del inglés en las Islas Canarias.